Hoy deberíamos estar celebrando que este proyecto va a toda velocidad si el señor Mañuecos y la Junta de Castilla y León pusieran los 10 millones de euros que promedió y que no existe. Pero no solo este proyecto para la Puerta del Noroeste y para Benavente. Hoy deberíamos estar celebrando y poniendo en marcha ayudas específicas, un plan con inversión para recuperar toda la zona de la Sierra de la Culebra después del dramático incendio de este verano. Deberíamos estar diseñando ya un proyecto para toda la zona de La Raya con los 40 millones de euros que comprometió la Junta de Castilla y León. Deberíamos estar también celebrando que los consultorios médicos están abiertos porque, en fin, se han cumplido los compromisos y todos los zamorranos y zamorranas pueden tener acceso en condiciones de igualdad a la sanidad, vivan donde vivan. Insisto, no podemos celebrarlo porque en el desempeño por las tres oportunidades de desarrollo de esta zona la Junta no cumple porque el señor Mañuecos no cumple. Una vez más, las entidades locales estamos teniendo que aceptar solos estos incrementos de gastos porque la administración más cercana a la que tiene la competencia, a la que debe dotar de financiación incondicionada a las entidades locales, no lo está haciendo. Quiero reconocer la ambición que desde hace ya mucho tiempo ha planteado Luciano. En esta tierra llevamos muchísimo tiempo acostumbrados a gente que se conforma, a gente que se resigna, a gente y a gobiernos que, como se piensan que lo tienen todo hecho, no han peleado nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!